Maravillosa, activa, entusiasta que ha transmitido a María Elena Zaquec. Por acá también está la encargada de juventud de la diplomática Chimaltenango, Evelyn Esquip. De verdad, estoy muy contento y agradecerle también al señor alcalde por esa acogida. De verdad, estoy muy entusiasmado, feliz de poder ver estos calendarios. Y como bien decía el señor Takaoka, han sido expuestos no solo en Guatemala, sino en Chimaltenango. Y que hoy están aquí en Pachón para que toda la gente los atese. Pero en especial, y de verdad quiero, señor Takaoka, que usted traslade mi profundo agradecimiento al señor, al excelentísimo señor embajador de Japón en Guatemala, al señor Teruaki Nagasaki, por tener esa confianza en el clase diplomática que ha podido traer. De verdad, hace unos días compartí en la fiesta de Argentina con él y me decía, de verdad el clase diplomático está muy contento de aquí seguirán para nuestra oficina en Cobán, claro, en San Pedro Canchán, y por último estarán en Zololá, en Panajachel, para poder ser expuestos. De verdad, quiero a todos ustedes, a los que han asistido, a todas las personas, agradecerles esta amable acogida, estas muestras de cariño, para con un servidor y para con el señor Takaoka. Para nosotros es una mujer, creo que quiero hoy llevarme las palabras aquí del buen amigo don Armando, cuando decía que este es el principio de una gran amistad, una amistad duradera, y que obviamente, esperen, pueden ustedes tener la amistad en el clase diplomático, podrá, no solo esta, sino también algunas otras cuestiones con las embajadas, con las que trabajamos, con las que servimos, ¿no? para poder, no solo fortalecer los lazos con otros pueblos, sino que también para que Patsún sea ese centro cultural, que yo creo que, no me dejará mentir, el señor alcalde quiere que sea ese punto de encuentro con otros pueblos y con otras culturas. De verdad, todos muy amables, estoy muy contento, realmente reitero todo mi agradecimiento a la municipalidad, al Ignacio diplomático Chimantenango, y al señor Takaoka, la embajada de Japón. Gracias.